Vamos a ver en este módulo los aspectos fundamentales del lenguaje y del entorno de programación. Comenzamos este módulo describiendo uno de los componentes más importantes en el pensamiento, el lenguaje. El lenguaje es un instrumento básico para crear y comunicar ideas. A la hora de solucionar problemas vamos a necesitar un medio por el cual podamos articular nuestras ideas y ese va a ser el lenguaje. Todos conocemos la función del lenguaje porque todos utilizamos un lenguaje natural para comunicar. El lenguaje natural, el que hablamos todas las personas en diferentes idiomas, tiene unas características comunes en todos los lenguajes. Su sintaxis, su funcionalidad y su utilización para comunicarse entre las personas. De la misma manera que conocemos el lenguaje natural, en este módulo vamos a conocer un lenguaje artificial creado por los humanos para comunicarnos con los ordenadores. Un lenguaje artificial va a tener la misma estructura y funcionalidad que el lenguaje natural que conocemos. Un instrumento para poder comunicar y crear ideas. En este caso, el lenguaje artificial que vamos a aprender es un lenguaje de programación de ordenadores. Un lenguaje artificial, como el de programación de ordenadores, es un lenguaje formal en el que habrá que identificar cuáles son los elementos básicos, cuáles son sus formas de combinarse y cómo se utiliza para crear ideas. El pensamiento computacional se va a basar en el conocimiento de un lenguaje de programación de ordenadores. Veamos qué elementos tiene que disponer un lenguaje de programación de ordenadores. Un lenguaje va a tener que presentar tres tipos de mecanismos. Los mecanismos de primitivas, de combinaciones y abstracción. Las primitivas son elementos básicos de los que parte un lenguaje que va a permitirnos componer unidades básicas para crear el pensamiento. Además, vamos a necesitar un segundo mecanismo que se llama mecanismo de combinaciones, que nos indica cómo podemos agrupar los elementos básicos llamados primitivas. Y tercer mecanismo, mecanismo de abstracción. Mecanismo por el cual podemos compactar, bajo un nombre, una combinación de diferentes primitivas, consiguiendo una nueva primitiva que va a pasar a englosar la lista de primitivas. Veamos estos tres mecanismos para el lenguaje Scratch, el lenguaje que hemos elegido para este curso. Scratch es un lenguaje visual que ha decidido presentar dichos mecanismos mediante bloques tipo Lego, de manera que utilizar este lenguaje va a ser construir diferentes agrupaciones de estos bloques montando unos con otros. Las primitivas o elementos básicos que presenta Scratch se pueden clasificar en cuatro grupos. En comandos, funciones, estructura de control y lo que vamos a llamar eventos o disparo. Los bloques de comandos se representan gráficamente como un bloque que tiene un rebaje y una pestaña. Estos rebajes y lengüetas o pestañas nos van a permitir combinar o montar uno sobre otro formando una secuencia de comandos o un conjunto de comandos a que llamaremos también Build. Se llaman primitivas comandos porque estos comandos llevan a cabo una acción, una realización de una acción en el objeto sobre el que se realiza ese bloque o esa primitiva. En esta figura ilustramos diferentes bloques de comandos pertenecientes a familias de movimiento, de sonido, de apariencia, de lápiz, de datos, de control y de sensor. En la mayoría de las familias identificaremos y dispondremos de este tipo de bloques. Un segundo conjunto de primitivas son las que vamos a llamar funciones, que se caracterizan porque sus bloques son redondeados por los extremos o bien puntiagudos en los extremos. Y vamos a encontrar de estos bloques funciones en diferentes familias. A estos bloques a veces se les llama reporteros o informadores porque básicamente lo que hacen es darnos una información, nos devuelven un valor indicando alguna información relativa al objeto. En este caso indicamos o bien la posición o el tamaño o una variable velocidad o si es verdadero o falso, una pregunta como si toca valor o un resultado de un operador lógico. En la literatura de Scratch a veces se les suele denominar a estos bloques funciones puntiagudos que devuelven un valor de verdadero o falso, una información booleana, se les suele llamar también predicados. El tercer tipo de primitivas son las que vamos a llamar estructura de control que se caracterizan por esta forma de C de control que nos va a permitir llevar a cabo diferentes acciones de control sobre un grupo de comandos. Desde repetir un número de veces determinado o por siempre a tomar decisiones en función de si se da o no una condición. Y por último tenemos el bloque de funciones de event, de bloques de evento o disparo que se caracterizan porque en la parte superior tienen esta forma redondeada y en la parte inferior tienen esta lengüeta. De manera que por la parte de arriba nunca se puede conectar otro bloque. Son bloques que inician la ejecución de los bloques que estén conectados a él mismo. Por último destacar que algunos bloques de estas primitivas presentan un espacio en blanco donde podemos introducir o un parámetro o incluso un bloque de función donde nos van a permitir introducir lo que llamaremos parámetros u argumentos para esas instrucciones. El siguiente tipo de mecanismo de un lenguaje son los mecanismos de combinación que nos van a permitir combinar, agrupar las diferentes unidades menores que acabamos de describir que son las primitivas. Podemos agrupar de acuerdo a unas reglas que tienen que ser marcadas o definidas por el propio lenguaje. En esta figura ilustramos cuál va a ser el tipo de agrupación básico que vamos a hacer en Scratch. Normalmente la mayoría de los grupos van a ser pilas o agrupaciones que se conectan unos con otros con estas pestañas y rebajes y se ejecutará de arriba a abajo las instrucciones secuencialmente. Son en relación a los bloques de comando. Los bloques de función, los que son redondeados o puntiagudos, ellos nunca se van a conectar en serie, uno detrás de otro, pero sí van a poder ser introducidos en esos argumentos que hemos indicado anteriormente. Los tipos de datos que utiliza Scratch son de tres tipos, booleano, número o una cadena de caracteres. Y veremos más adelante que las variables de Scratch pueden agregar cualquiera de estos tres tipos de datos. Veremos más adelante en el entorno de programación cómo esta sintaxis necesaria para llevar a cabo la combinación nos lo marcará el propio entorno con una línea blanca indicando cuándo se puede o no se puede conectar un bloque con otro. Y por último destacamos el tercer mecanismo llamado de abstracción. Un mecanismo por el cual podemos englobar bajo un único nombre a un conjunto de bloques, de comandos y de funciones debidamente organizados que desempeñen una función o una idea. Por ejemplo, en esta figura se ilustra un bloque que se llama acelerar que conlleva este tipo de información. En este caso, si se toca un color, fijar una variable v a 12. Esto es una nueva opción que nos da la versión Scratch 2.0 dentro de la familia más bloques donde nos permite crear nuestro propio bloque a partir de bloques iniciales de las primitivas que tenga nuestro entorno, nuestro lenguaje de programación o bien diferentes agrupaciones que diseñemos como programadores. De manera que una vez que hemos declarado un bloque con un nombre podemos utilizarlo a lo largo del programa simplemente identificando dicho bloque y él se encargará de desglosar la definición que hayábamos previamente definido.